¡A la dictadura hay que derrotar! Me llamo Liliana Pereira Echeverría Fue detenida el 25 de julio de 1975 por un grupo de militares vestidos de civil Comandados por el Capitán Gustavo Silva Taurán ¿Dónde mierda está la casa de la higuera? O si no, que te piden salir y ver a tu hijo O si no, que te lo traigan a él acá para que vea... ¡Voluntarias, paso al frente! Si no me ni soy, no lo ves más Hola Soy yo, ¿te acordás de mí? Soy mamá El juez ha comunicado oficialmente Que te retira a la patria potestad sobre tu hijo ¿Qué fue lo que dejaste? Migas de fan con unas semillitas Así hace manualidades y se da cuenta que estamos creyendo Te sentirás perdido sola Tal vez querrás no haber nacido No haber nacido La vida es bella, ya verás Como a pesar de los pesares Tendrás amigos, tendrás amor Tendrás amigos No haber nacido No haber nacido No haber nacido No haber nacido Un beso